Luego de analizar las variables en el ámbito mundial y local, además del balance de riesgo de inflación, la Junta Monetaria decidió mantener la tasa de interés líder de política monetaria en 2.5%, informó hoy el presidente en funciones del Banco de Guatemala, Sergio Recinos. Pese al riesgo de las variables, fenómenos climáticos, conflictos geopolíticos, entre otros, en términos económicos el crecimiento a nivel mundial se mantiene de forma positiva, agregó el funcionario. Para definir esta tasa se observó cómo se encuentra el crecimiento económico en el país, remesas, índice mensual de actividad económica, importaciones, exportaciones, entre otras, por lo tanto es factible la tasa de interés, mencionó el presidente en funciones de la banca central. De acuerdo a Recinos, la estimación del crecimiento económico para este año se sitúa en el rango de entre 3.5 y 3.8%. Por aparte, las importaciones mantienen un crecimiento de 9.1%, de tal cuenta que la proyección se situará entre 6.5% y 9.5% y 6.9% para el 2019, explicó. En forma unánime decidió en esta oportunidad mantener la tasa de interés líder en 2.75, es decir, mantenerla en el nivel actual. Para 2019 seguimos estimando un crecimiento entre 3.1 y 4.1, mayor al del presente año. Veamos el comportamiento del IMAE. Este es ya junio, tiene un crecimiento de 3.2, como decía, consistente con el crecimiento previsto para el presente año. En el caso de las importaciones, continúan con crecimientos positivos, 9.1% a la última fecha disponible. Creemos que se va a situar el crecimiento de las importaciones entre 6.5 y 9.5 este año y entre 6.9 el próximo. Vean ustedes el comportamiento de las remesas familiares. Al 16 de agosto tienen un crecimiento de 10.8%. Si bien se ha venido desacelerando respecto al año previo, tal y como habíamos previsto, continúa siendo un crecimiento dinámico. Estimamos que se van a situar entre 9 y 12% entre en su crecimiento relativo. Si lo vemos en términos absolutos, al 16 de agosto habían ingresado 5.640.7 millones de dólares por concepto de remesas familiares. Por concepto de remesas familiares, el funcionario comentó que al 16 de agosto han ingresado al país 5.640 millones de dólares, sumando un crecimiento de 10.8% respecto al mismo periodo del año pasado. En este sentido, se estima cerrar el 2018 en 10.5%, con un valor central que podría significar 9.052 millones de dólares en remesas. Que las remesas van a significar más de 9.050 millones de dólares de ingresos este año, que superarían los casi 8.200 millones del año previo. Si bien su tasa de crecimiento va a ser menor, sigue siendo una cifra importante de ingresos por este concepto, que al final vienen apuntalar el consumo de nuestra economía y apuntalar el crecimiento económico. Adicionalmente, recién nos comentó que la Junta Monetaria analizó la inflación con base en los pronósticos y las expectativas, pronosticando que ésta se mantendrá dentro del margen de tolerancia de la meta de 4%.